¡Suscríbete al canal! ¿Puedo guardarme un programa? ¿Perdón? No, está prohibido. ¿Puedo apartar la calle? Si quieres, puedes venir a pagar la multa. La delegación son 1.400 pesos. ¿Y nada más era para poner aquí los bits? Sí, yo sé, que es para apartar lugares. Si vienes a la delegación, te cobro una multa de 1.400 pesos. ¿Puedo dar su número? Sí. Anótalo ahí. Anótalo. ¿Puedo dar su número? ¿Puedo dar su número? ¿Puedo dar su número? Sí. Estamos aquí en la colonia San Becho Punta Pec. Sí, gracias. amigos. Son personas... ¿de qué son ustedes? Porque es una colonia residencial. ¿Es oficina aquí o qué? No. ¿Qué es aquí? Casa de los hermanos. ¿Casa de los hermanos? ¿De qué? Son tres personas... ¿Puede preguntar? Son tres personas que están aquí cuidando la casa de los hermanos, dicen, en el número 20 de García Conde en San Miguel Chapultepec, aquí es donde apartan con cachivaches la calle. Estamos aquí recogiendo todas estas chivas y ahí vamos... cubos de concreto, objetos metálicos y... y estas cosas que, por cierto, pertenecen a Lasalle. Pues no sé qué hermanos sean. ¿Son de Lasalle o qué? ¿Puede preguntar? Estos son hermanos. Aquí tienen el logotipo de Lasalle. Y ahí hay por ahí una estrellita de algo. Sí pueden ser los hermanos, las hallitas. Son conos benditos, ¿no? Ahí sale. No, sigue le dando. Aquí aparentemente son... personas de vocación religiosa. Hermanos, se refieren a los señores guardias. A las personas que... que tienen sus conos. Bueno, ya saben, en Miguel Hidalgo recorremos las calles con denuncias y quejas que ustedes nos presentan vía Twitter. Y acudimos con mucho gusto a los puntos que nos indican para poder recoger las chivas con los que apartan la calle, ¿no? Miguel Llego es tu casa. Nos vemos que estamos más adelante.